Buenos días, hoy es un día especial en el día de la conmemoración de José de San Martín. Para nosotros es un placer homenajear al general José de San Martín, así que bienvenido, que estén en el acto junto con todos nosotros. Sí, justamente nosotros siempre en las fechas patrias y con la gestión hora de Daniel Gómez Gestreira se eligen las escuelas, creemos que patria también se hace en las escuelas. Es muy importante el día del paso en la inmortalidad del general San Martín, esta fecha que es muy importante para todos en la Argentina que estamos viviendo hoy, recordar nuestros próceres y qué mejor que una escuela tan emblemática como la escuela San Martín que trabaja codo a codo permanentemente con el municipio de San Carlos Paz. Y así un poco también este nexo histórico, todo lo que hizo José de San Martín por nuestra patria, con muchos valores, con mucho esfuerzo. Creo que esto tiene un significado muy importante en los días que estamos viviendo. En la actualidad creo que hacer ese nexo, recordarles acá a los chicos que fue nuestro propio prócer, junto a los que nos han sido los más reconocidos, pero seguramente hemos tenido en nuestra historia gente que toda la vida desde su lugar hacia el grande de este país. Creo que es un momento especial para estar cada vez más unidos, y esto, obviamente, con los chicos en un colegio tan querido en nuestra ciudad, posibilitar esto de esta comunión y este tráfico en conjunto con una institución muy importante en el municipio de San Carlos Paz. Así que creo que es el lugar adecuado para este honor.